Y ahora somos 13 personas y estamos esperando que nos den respuesta del trabajo, a ver qué van a hacer, porque no tienen parado, ya hoy hace 15 días que no tienen parado y no sabemos qué va a pasar acá, queremos que nos den una respuesta por lo menos para que no nos tengan acá así como estamos, parado acá, digamos acá en el sol, porque... ¿Ustedes qué obra estaban haciendo? Y la ciclovía estábamos haciendo acá y se paró, más o menos está faltando unos 500 metros y nos dejaron acá parados a todos los compañeros. Claro, la ciclovía, esa que comienza de donde allá, de... Del hospital nuevo, del hospital nuevo comienza, que ahí comenzó y todavía no, ahora no tuvieron parado, no nos querían pagar la quincena tampoco, después bueno, eso más o menos solucionó ese problema, pero queremos saber, a ver qué va a pasar, porque nos dan una respuesta, sería ni la municipalidad, ni la empresa. ¿No era la que la obra estaba haciendo el municipio de Reconquista? No, supuestamente la empresa esta de Santa Fe, que está asesorada por la municipalidad acá, y ahora se tiran el hilo uno al otro, nos dejaron acá parados a los muchachos, a los compañeros. Entonces, ¿hace 15 días que no cobran o hace 15 días que no trabajan? Hace 15 días que no trabajamos. No trabajan. Sí, no. ¿Por ende no cobran? Y los 10 días que nos hicieron una suspensión, que de esos 10 días no cobramos nada, fue sin gozo de sueldo. Sin gozo de sueldo. Así que... ¿Por qué fue ese parate? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Por qué estaba parada la obra? Y, supuestamente, la empresa Cover nos comunicó a todos que la municipalidad nos paga para pagar a los compañeros acá. Eso es lo que nos dijeron de la empresa. Pero ninguno de los dos nos da ninguna solución. Estamos acá todos con los compañeros a ver qué van a hacer. ¿Cuándo comenzó la obra y cuándo debería terminar? ¿Te acordás cuándo estuvieron allá en el hospital? En abril. A ver. Abril, en abril. ¿En abril comenzó? En abril comenzó todo esto. Sí. Así que ahora estamos esperando. ¿Y cuánto está de terminar? Porque ya está bastante... Sí, sí. Faltaban 500 metros, mano. Y calzado, junta, alguna cosita más. Sí, pero faltan los puentes, falta pintarlo, falta pintar la ciclovía, todo. Como más o menos tenía más o menos dos meses más de trabajo, si no era tres también, por el tema por ahí que podía llover y esas cosas. Claro, porque los puentes no es poco, digamos. Ahí va. No, 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 porque el primer puente todavía no lo pueden terminar. Así que este también no tiene nada, el otro puente tampoco tiene nada. Así que más o menos como tres meses se calcula de trabajo. ¿Cuántas personas son ustedes? Y acá estamos tres, tres familias que nos quedamos sin nada, esperando acá a ver qué solución nos dan. ¿Venía también la gente de la municipalidad a ayudarlos o solamente ustedes de esta empresa? No, no, solamente nosotros nomás, lo de la empresa, solamente la empresa, únicamente la empresa. Y por eso queremos que o la empresa que nos dé una respuesta o la municipalidad. Porque nos dirigimos a la empresa y la empresa se dirige a la municipalidad, como que una papa caliente que ninguno de los dos la quiere agarrar. El gran tema es, ustedes están acá al lado del puente también. Sí, sí. ¿Se les cruza por la cabeza a querer cortarlo? Sí, no, en este momento no. Nosotros queremos la solución, yo quiero la solución a los compañeros. No, nosotros no creemos que es necesario cortar la ruta ni nada, sería eso, como que para eso nosotros no tendrían que dar una solución, no tendrían que llegar a hacer eso, sería más que darnos una solución, qué va a ser, o si van a alargar la gente. No cortar la ruta ni nada, esas cosas no, la verdad que esas cosas no.